¿Qué es el amor fraterno? No hace falta escribirles porque ustedes han aprendido de Dios a amarse mutuamente y lo practican con todos los hermanos de Macedonia entera. Con todo les rogamos que sigan progresando, pongan su empeño en mantener la calma, en atender sus asuntos y trabajar con sus propias manos como les recomendamos. Qué lindo lo que nos dice, leimotif, Dios les enseñó a amarse, es decir, aquí está el centro y el caracú. No hace falta, dice, que yo les escriba. Oye, perdónale a tu hermano, ayúdale a tu hermano, date cuenta de que tu hermano te necesita, etc. Todas estas cosas que son expresiones. Yo no digo de una persona, pero son actitudes que nosotros tenemos que ir superando en la medida en que nosotros estamos verdaderamente enamorados del Señor. En la medida en que nosotros decimos que somos cristianos, porque el cristiano, lo primero, y ahí vamos a encontrar el sentido cuando Dios dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso quiere decir que desde el primer momento en que nosotros comenzamos a abrir los ojos, por decir, en la mañana, ¿en qué cosa pensamos? ¿Qué se nos viene a la mente? Aquí nos está diciendo que tiene que ser ese amor profundo hacia Dios. Y en la medida en que existe ese amor profundo hacia Dios, viene todo lo demás como consecuencia. Por eso, les rogamos a ustedes que sigan progresando, aníla pepitate y bebe a yema, sino que vayan entendiendo. Y cuando vamos progresando y cuanto más vamos amando a Dios, sí o sí vamos a ir dirigiéndonos y pensando y ayudando a nuestros hermanos que más necesitan. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!